Y es que un grupo de alumnos maltrató, maltrató de una forma bastante desagradable, de una forma que de verdad debería tener un castigo, aunque eso no va a pasar, a su propio profesor. O sea, estos muchachos de la institución educativa, Ricardo Palma en Surquillo, en Lima, no tienen ningún tipo de respeto por la autoridad, por una persona adulta, por una persona mayor. Sobre imágenes, señorita directora, y vean cómo se han grabado agrediendo, agrediendo a su propio profesor del curso de mecánica. Ellos, miren ustedes cómo actúan, le lanzan cosas, le pegan con una casaca, le pegan con la mano, y todo en medio de carcajadas, de risas, de burlas, hacia su profesor. ¿Qué tal? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la opinión que pueden tener ustedes? Estos alumnos del colegio Ricardo Palma en el distrito Surquillo, se grabaron agrediendo a un profesor de mecánica dentro de un salón de clases. El hecho fue grabado desde un teléfono móvil de uno de los estudiantes y, ¿qué creen? Ha sido difundido en todas las redes sociales. Así es que ha llegado a las autoridades que ya investigan este hecho. En las imágenes, como ustedes tienen allí, se observa al decente intentando defenderse con lo que parece ser un fierro, ¿no? Un fierro en la mano. Uno de los estudiantes lo agrede con la mano hasta en dos oportunidades, mientras que otro se saca la casaca de educación física y le lanza en la cara al docente. Entre risas, otro menor coge una silla y trata de golpear al hombre que estaba visiblemente nervioso. Cabe precisar que en todo momento el profesor se abstiene de atacar con el objeto que tiene en la mano.